¡Atención, escuelta! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Ya a la izquierda! ¡Hop! ¡Atención, escuelta! ¡Hop! ¡Ya a la izquierda! ¡Hop! ¡Ya a la izquierda! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Hop! ¡Ya a la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Paso redoblado! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!